¿Qué es la entrega de Quito? El proveedor tendrá que tomar todas las previsiones necesarias para que la entrega pueda ser realizada en otra ciudad y también todos los gastos que implique este desplazamiento correrán a cargo del proveedor. Por eso es importante dentro de este informe detallar todas las características, condiciones y obligaciones que debe cumplir el proveedor. Luego de que la entidad a través del área requirente ha presentado este informe de contratación, nosotros realizamos una orden de compra o una orden de trabajo que surte los efectos de contrato y en donde las partes, es decir, la entidad contratante y el contratista se obligan a cumplir las condiciones detalladas en este informe. ¿Qué es la entrega de Quito? ¿Qué es la entrega de Quito? La primera, la etapa de preparación, la segunda, la etapa precontractual, vamos ya a ir revisando a qué se refiere cada una de estas etapas, la tercera, la fase contractual y la cuarta, una fase de revisión. Dentro de la fase preparatoria involucra todos estos factores que se muestran de la lámina que son indispensables. Es decir, la participación de la entidad contratantes a través de sus áreas requirentes, a través del personal de planificación, a través también del personal financiero y de contratación pública. Y tenemos aquí indispensable el presupuesto. Es decir, la contratación que nosotros necesitamos realizar, primeramente debe estar financiada. Es decir, que debe existir un presupuesto disponible para yo poder realizar esta compra, esta adquisición o esta contratación del servicio. Segundo, que la necesidad esté detallada dentro del plan anual. De los estudios correspondientes. Y finalmente, que el pliego recoja toda esta información para hacer puesta a conocimiento de los oferentes o de los proveedores que revisarán luego en el portal de compras públicas el proceso que la entidad ha publicado y que ha dado a conocer cuáles son sus necesidades. La fase preparatoria como garantía de oportunidades para la mejor compra posible nos dice que es necesario realizar estudios de mercado. Y estos estudios de mercado es la investigación que se realiza con el área requirente para saber cuáles son los bienes que están disponibles y que satisfacen la necesidad que tienen las áreas. En cuanto a vigencia tecnológica, es decir, aquellos bienes que tienen una mejor tecnología, que tienen una mejor condición de operatividad, que tienen mejores precios. Entonces, en este tipo de estudios también, además de analizar las necesidades de la entidad contratante, se definen los criterios de evaluación. ¿Cómo vamos nosotros a calificar a esos proveedores que pueden contar con los bienes que necesita adquirir la entidad o que pueden prestar los servicios? Pero, ¿cómo nosotros calificamos? ¿Qué parámetros necesitan ellos cumplir para la entidad considerarlos idóneos en la participación de este proceso de contratación? Es así como nosotros definimos los requisitos habilitantes en cuanto a la calificación de experiencia del oferente o proveedor, en cuanto a la disponibilidad de personal técnico, cuáles son sus condiciones financieras para hacer frente al cumplimiento de la contratación, y así nosotros podemos tener una idea de más adelante cuáles serían los posibles ofertantes dentro del proceso. Para iniciar todo proceso de contratación, arrancamos con una certificación POA. Esta certificación POA guarda una relación directa con lo que les decía, que la contratación debe estar financiada, es decir, que debe tener presupuesto disponible. Si existe una certificación POA que es remitida por las áreas de planificación en las entidades contratantes, significa pues que tenemos un presupuesto disponible. También como segundo punto, se necesitan elaborar los términos de referencia, que son documentos en donde se plasma la información que ha sido recopilada dentro del estudio de mercado. Este término de referencia, parecido al informe que revisamos para las contrataciones de ínfima cuantía, es elaborado por el área requirente. Luego de que el área requirente haya elaborado su término de referencia, realizará también un análisis de los precios de mercado a través de un informe de presupuesto referencial, en donde se va a encargar de revisar dentro del portal de compras públicas cuáles han sido las contrataciones similares de lo que nosotros necesitamos adquirir y que han sido realizadas por otras entidades contratantes. En el portal de compras públicas, de manera transparente, existe toda la información de las compras, las adquisiciones que realizan las demás entidades contratantes y cuáles han sido los documentos que ellos han utilizado en cada uno de sus procedimientos. Al ser una información pública, significa que nosotros podemos tomar datos de los estudios que hayan realizado las demás entidades contratantes y utilizarlos en nuestra contratación. Luego de que el área requirente haya realizado estos términos de referencia, este informe de presupuesto referencial, solicitará a la dirección financiera que se elabore una certificación presupuestaria. La dirección financiera, a través del sistema financiero que es regido y controlado por el Ministerio de Finanzas, emitirá un documento que es conocido como la certificación presupuestaria, en donde se encarga ya de separar esos recursos. Porque la contratación necesita ser financiada, ¿verdad? Como ya revisamos. Hay un presupuesto y ahora la dirección financiera se encargará de destinar esos recursos para luego hacer frente a los pagos de los cuales amerite esta contratación. Debo aclarar aquí que sin certificación presupuestaria ningún funcionario público puede contraer una obligación con algún proveedor, con alguna compañía o con cualquier persona que nos retribuya a cambio un bien o un servicio. Si no se cuenta con esta certificación, el funcionario que adquiere el compromiso y que luego no tenga cómo pagarlo la entidad contratante, pues será sancionado. Y sanciones a cargo de la Contraloría General del Estado. Una vez que ha sido emitida esta certificación presupuestaria, el área de la dirección administrativa y la unidad específicamente de compras públicas se encarga de emitir una certificación del PAC, en donde revisa que efectivamente esta contratación se encuentra incluida en el plan anual de contrataciones en los términos y montos que ha sido certificado. En caso de que no sea así, en caso de que el objeto de contratación, el cual es el detalle de lo que se necesita adquirir, no se encuentre incluido en el plan anual de contratación, es el momento para que la unidad de compras públicas realice una reforma al PAC. Es decir, que dentro del sistema se cambia el objeto de contratación, se cambia el presupuesto referencial, en caso de que necesite ser incrementado o disminuido de acuerdo a la información ya que ha sido desarrollada por el área requerente. También nosotros emitimos la certificación del catálogo electrónico, que como les decía, es la verificación que debe ser realizada antes de aplicar cualquier tipo de procedimiento de contratación. Y finalmente, cuando ya realizamos la entrega de todas estas certificaciones al área requerente, ellos solicitarán a la dirección jurídica que se elabore una resolución de inicio, que es un acto administrativo con el cual se da origen al proceso de contratación. En donde se aprueban los términos de referencia, se aprueban los pliegos que fueron elaborados, y se aprueban todas las condiciones de los estudios de mercado realizados. Revisemos qué son los pliegos. Los pliegos es un documento el cual se elabora a través de un sistema informático creado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, y que es denominado como MFC. Su sigla significa Módulo Facilitador de la Contratación. Esta herramienta informática nos permite crear estos pliegos. y es la manera de detalle, les indicaré que es una herramienta en donde se van llenando cada uno de los campos con la información que se obtiene de los términos de referencia elaborados por el área requerente. Estos pliegos son realizados por la unidad de contratación pública. Básicamente contiene la información técnica, económica y legal. Estos pliegos son públicos y de acceso gratuito, porque como les mencionaba, son utilizados por todas las entidades contratantes y al publicarlos en el portal de compras públicas ya se vuelve una información pública. Tampoco se cobrará valor alguno por derechos de inscripción. Es decir, en el caso de que los oferentes quieran participar en nuestro procedimiento, nosotros como entidad no podemos cobrarles a ellos ningún monto, ninguna cuota para poderles proporcionar la información, para poderles proporcionar los documentos habilitantes de este proceso. Ellos tienen, los proveedores tienen todo el derecho de acceder a la información que ha sido desarrollada para el inicio del proceso de contratación. Lo que sí es permitido que, al momento de que un proveedor sea adjudicado, es decir, luego de haber pasado todas las fases de evaluación y a quien se le tenga que destinar el contrato, el proveedor podrá pagar una cuota. Pero generalmente este tipo de mecanismos se los utilizan en los gobiernos autónomos descentralizados, pues porque la finalidad de ellos es la recaudación. Entonces ellos necesitan crear tarifas para poder incrementar sus ingresos. Este tipo de cobros que se realizan, como ya les decía, en ciertas entidades contratantes, son destinados por costos de levantamiento de textos, reproducción o edición de los pliegos. Dentro de la fase precontractual, que sería la segunda, acabamos de revisar la fase preparatoria, encontramos que en esta fase ya inicia la creación del proceso en el portal de compras públicas. Es decir, la publicación de todos esos documentos que fueron elaborados por el área requirente en la fase preparatoria y de los pliegos también, que es el documento que da a conocer las condiciones de participación, el cual contiene información básica, categorización de los productos, los plazos y fechas y los anexos que hayan en esos pliegos. Por ejemplo, si estamos contratando la remodelación de una edificación, pues el pliego deberá contener como anexos los planos, los planos que han sido previamente desarrollados en los estudios que dieron origen al proyecto de la obra. Como segunda etapa, vemos que al momento de publicar el proceso de contratación, se generará una interacción entre la entidad contratante y los oferentes. A través de etapas de preguntas y respuestas, si el proveedor tiene alguna duda de toda la información que ha podido revisar dentro del portal, tiene la oportunidad de preguntarle a la entidad contratante y poder absolver sus dudas a través del portal de compras públicas. Esta interacción que se realiza entre la entidad contratante y los oferentes no puede ser de manera directa, ni de manera presencial, sino que tiene que ser a través del portal de compras públicas. Es el único medio de comunicación el cual podemos mantener con los proveedores. Entonces, en esta etapa de preguntas y respuestas, el proveedor nos realiza las consultas, la entidad contratante tiene la obligación de responder a estas consultas, y aquí hay una parte importante, que la normativa se encarga de revisar que la entidad contratante cumpla con respuestas claras. Es decir, al momento que estamos respondiendo la consulta realizada por el proveedor, no podemos en ningún momento decir únicamente, estimado oferente, remítase a los pliegos. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de revisar los procesos de contratación en el portal, y ven que una entidad contratante, o en el caso de que a ustedes les suceda que estén participando en un proceso de contratación, y la entidad contratante les responda, remítase a los pliegos, o remítase a la revisión del término de referencia, ustedes tienen toda la oportunidad y la capacidad suficiente para poder reportar este incumplimiento ante el CERCOP. para que el CERCOP tome las medidas correctivas que sean necesarias. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de las malas prácticas de la contratación pública, las entidades podrían dejar de contestar estas preguntas, tratando de beneficiar a otros proveedores, a quienes sí se les ha dado una información completa, o a quienes se les ha respondido a sus consultas. Entonces la falta de información que pueda tener un proveedor puede ser perjudicial, porque quizás podría generar limitaciones en la participación de los procesos de contratación. Otra de las etapas de interacción entre la entidad es la entrega de ofertas. La entrega de ofertas está a cargo de los proveedores, y también la realizan a través del sistema informático, que como les mencionaba, nosotros como entidad contratante los utilizamos para elaborar los pliegos, y en el caso de los proveedores es utilizado para elaborar sus ofertas, las cuales contienen determinados formularios que ya están preestablecidos, el oferente o el proveedor únicamente tendrá que llenar cierta información básica adecuándolo a las condiciones y características de la contratación, pero el sistema se encarga de automáticamente generar estos formularios de participación. Y muy importante aquí, pues, como ya venimos hace dos años atrás, utilizando la firma electrónica, es muy importante que el proveedor conozca del uso de esta firma electrónica, y que debe obligatoriamente realizarlo a través del aplicativo Firma EC, que es el único aplicativo validado por el Ministerio de Telecomunicaciones. Y que nosotros también como entidad contratante nos encargamos de verificar que efectivamente la oferta contenga la firma electrónica y haya sido firmado a través de este aplicativo. Solamente de esa manera las ofertas podrán ser recibidas porque tendrán la validez necesaria para poder ser evaluadas. Otra de las etapas dentro de esta fase precontractual y de tramitación dentro del portal de compras públicas es la convalidación de errores. La cual, luego de recibir las ofertas, las entidades contratantes analizarán toda la documentación que contenga esta oferta y podrán determinar si existen errores convalidables en el cual se le da la oportunidad al proveedor que pueda corregir quizás faltas como el olvido de adjuntar documentación siempre y cuando se encuentre, pues, referida dentro de esta oferta. Más adelante vamos a revisar cuáles son los errores de tipo convalidables y cuáles no se pueden convalidar. En esta etapa de convalidación también nosotros como entidad informamos al proveedor determinado tiempo o plazo para que el proveedor pueda hacer los ajustes, las correcciones necesarias y puede enviar a través del portal de compras públicas sus convalidaciones. Es decir, si le faltó documentación, si le faltó quizás legalizar un documento, entonces puede realizarlo en este periodo que se les extiende, que la normativa nos indica que debe ser mínimo de dos días y un máximo de seis días. La entidad contratante, a criterio de la entidad contratante, podrá establecer los plazos para las convalidaciones. Como tercera etapa encontramos la evaluación y la calificación de ofertas. Luego de que los proveedores ya han pasado esta etapa de convalidación, la entidad contratante tiene la obligación de calificar sus ofertas, en donde va a realizar un análisis de estos formularios que la componen y de los requisitos también que fueron solicitados por la entidad y que sean cumplidos por el proveedor. Finalmente, cuando ya las ofertas han sido calificadas, para cerrar esta fase precontractual, la haremos a través de una resolución de adjudicación, que como ya revisamos en la fase preparatoria, así como la resolución de inicio daba origen al proceso de contratación, la resolución de adjudicación es este acto administrativo que pone fin a la fase precontractual. Bien, aquí vamos a revisar cuáles son esos errores que pueden ser convalidados. Nos dice que se trata de errores de forma los cuales no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, es decir, que al momento de llenar uno de los formularios de la oferta económica, el proveedor se haya confundido al digitar las cantidades, los valores económicos ofertados, por ejemplo, y en lugar de ofertar por un ítem 3.000 haya ofertado 30 dólares. O sea, nosotros como entidad nos parece sospechoso ese valor. Nosotros podríamos darle la oportunidad al proveedor que vuelva a revisar y que nos afirme o que quizás corrija el error que podría ser cometido. ...de que al momento de que la entidad contratante recibía la oferta no se pierdan los documentos, o la entidad contratante no manifieste que el proveedor no ha adjunto determinados formularios. A la actualidad, como ya nos encontramos recibiendo las ofertas de manera virtual, de manera digital, nosotros ya no pedimos que hagan el foliado, porque es bastante complicado que empiecen a enumerar cada una de las páginas que componen la oferta. ...basta con que se revise la cantidad de ...páginas que contiene el archivo, ya nosotros podemos determinar en el acta de apertura cuántas páginas componen la oferta del proveedor. Entonces, este tipo de convalidación de foliado actualmente no se está utilizando. Al igual que la sumilla. La sumilla era lo mismo. El proveedor se encargaba de enumerar cada una de las páginas que componían su oferta y colocaba una rúbrica junto al sumillado. ...de cada una de estas páginas. También es un error de convalidación la certificación de documentos. Esto sí es bastante importante porque dentro de la normativa se establece que para demostrar ciertas condiciones o ciertos parámetros de evaluación, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando la experiencia del oferente y solicitamos que para su experiencia acredite contratos con otras entidades públicas en proceso de evaluación, ...los similares al de la entidad contratación, si contiene una firma manuscrita, ya sea el acta de recepción o el contrato que está adjuntando o el certificado, si este contiene una firma manuscrita, el proveedor deberá validarlo a través de una firma digital. ...es decir, colocar sobre esa página su firma digital para cumplir los efectos de certificación de documentos. Si nosotros al revisar las ofertas notamos que no existe esta certificación, también podemos solicitarle... ...al proveedor... ...también dentro de las certificaciones de documentos existe la ilegibilidad de la información. ...es decir, cuando dentro de esta oferta digital nos presentan un documento que quizás no está lo suficientemente claro o tiene secciones que están borrosas y que no pueden ser leídas por la comisión que esté evaluando estas ofertas, podemos nosotros solicitarle al proveedor que nos envíe un archivo mucho más claro que nos permita verificar la información contenida en ese documento. ...en el caso de contradicciones o discordancias, puedo colocar como ejemplo aquí cuando los oferentes en su formulario, también tomando como referencia la experiencia del oferente, llenan que tienen cinco contratos con X entidades públicas... ...y resulta ser que no me presentan las copias o los documentos de esos cinco contratos, sino que me presentan cuatro. ...entonces ahí existe una discordancia entre la información que se encuentra en el formulario con los documentos de soporte. Eso también cabe como un error de convalidación. ...¿Cuáles son los errores de naturaleza convalidables? Un poco más detallado aquí vamos a leer que la información documental que haya existido con anterioridad a la fecha de entrega de ofertas. ...solamente nosotros podemos recibir y evaluar documentos o requisitos que hayan sido obtenidos antes de que se presenten las ofertas. Si nosotros le indicamos al proveedor, digamos que el proveedor dice que ha tenido un contrato con X entidad en tal año y resulta que me está presentando en la convalidación un acta que haya sido firmada luego de la fecha de la entrega de la oferta, eso ya no es válido. ...eso no puede ser aceptado por la entidad contratante porque significa que el proveedor está tratando de ajustar a su oferta. ...que cuando él la presentó en primera instancia no cumplía con el requisito, pero ahora que nosotros estamos enviando con validar, él está tratando de obtener los documentos para poder cumplir con el requisito. También las inconsistencias establecidas entre la información registrada en los formularios con relación a los documentos de soporte. ...eso era lo que ya les mencionaba. ...y cuando exista una aclaración, ampliación o precisión sobre algo que se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta. Aquí tenemos, en cambio, cuáles son los errores no subsanables. ...y entre estos errores no subsanables tenemos la alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro formulario. Si recordamos, yo les mencionaba que dentro de este sistema informático con el cual disponen los proveedores para elaborar sus ofertas, ya se encuentra preestablecido cierto contenido de los formularios. ...y la carta de presentación y compromiso es el formulario número uno y es uno de los más importantes dentro de la oferta, puesto que existen ciertas condiciones a las cuales se obliga el proveedor a cumplir en el caso de ser adjudicado el contrato. ...en muchas ocasiones, algunos proveedores tratan de modificar esas condiciones a conveniencias personales. Si nosotros llegáramos a detectar que existe un modificado, automáticamente la oferta es descalificada. ¿Por qué está alterando la información que ya es de obligatorio cumplimiento? De igual forma, también puede suceder esto en otro formulario, puede el proveedor realizar ninguna modificación. Únicamente completar la información de los campos que estén habilitados para poder llenar los formularios. Otro error no subsanable es la no presentación de cualquiera de los formularios que hacen parte de la oferta, conforme a la condición y naturaleza jurídica del oferente. Si al oferente, de manera voluntaria o involuntaria, se le olvida colocar uno de los formularios, lastimosamente esto es un error no subsanable y la oferta también quedaría descalificada. Y como último tenemos la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos. Es decir, si yo solicito dentro de los requisitos de la oferta que el proveedor cuente con talleres autorizados para la reparación de los bienes que me está proveyendo y él no tiene estos talleres, significa que ahí existe un incumplimiento y por tal razón pues la oferta ya no puede seguir con la etapa de evaluación. Bien, luego de que ya hemos terminado esta etapa de convalidación, ahora sí vamos a realizar ya la evaluación definitiva de las ofertas. ¿Por qué digo definitiva? Porque en el momento que nosotros detectamos errores de convalidación, significa que ya hemos realizado una evaluación previa, ¿verdad? Y cuando ya les damos la oportunidad a que el oferente responda a sus convalidaciones, pues consideramos que ya tenemos la documentación completa para poder efectuar la evaluación definitiva. En este tipo de procedimientos, la determinación de oferta que se presente con mejor costo, el mejor costo es reconocido como mejores condiciones técnicas, económicas y legales, nosotros aplicaremos una metodología de evaluación en donde se revisará el análisis de la integridad de la oferta. Esta integridad consiste en que la oferta contenga todos los formularios que fueron requeridos por la entidad. Si contiene todos los formularios, pasamos a la segunda etapa, que es la evaluación de cumple o no cumple, es decir, la revisión de los requisitos que nosotros hemos solicitado en nuestros pliegos, y en caso de que cumpla, pues pasará a una tercera evaluación por puntaje. Pero esta evaluación por puntaje es únicamente para ciertos procedimientos de contratación. En el caso que nosotros vamos a revisar en esta tarde, el proceso de subasta inversa electrónica únicamente cumple con la metodología segunda, es decir, la evaluación cumple o no cumple. Allí no hay evaluación por puntaje. Y bien, finalmente tenemos la fase contractual, que es luego de que ya se ha evaluado la oferta, de que se ha seleccionado el proveedor, firmó el registro del contrato, por su validez, cargo del administrador, y la terminación a través de las actas de entrega, recepción, y la finalización en el portal. en el portal de compras públicas, que es el registro suscrita por el proveedor, en donde deja constancia de que se hará cargo de todos los daños que puedan ocasionarse o que pueda sufrir el bien, quizás por desperfectos de fabricación, o las garantías técnicas que son emitidas también por las obras realizadas. Y la garantía de asesoramiento en obras es otro tipo también de garantía en donde se incluye al consultor que... ...de las obras. Esta garantía de asesoramiento permite que al momento de ejecutarse las obras, el consultor esté muy pendiente de poder atender las inquietudes del constructor. Si tiene quizás consultas, si existen discrepancias entre los estudios y ya el momento de la ejecución, pues a través de esta garantía de asesoramiento, nosotros como entidad nos respaldamos de que el consultor esté todo el tiempo al frente de la obra tratando de resolver todas estas inquietudes. Bueno, y como último tenemos la fase post-contractual que es la revisión. Esta fase es de gran importancia en las entidades contratantes. Pues nos permite primero verificar que se hayan cumplido los términos y las garantías del procedimiento. También nos sirve como un mecanismo de aprendizaje institucional debido a que si nosotros logramos identificar que se cometieron ciertos errores quizás al no establecer determinadas condiciones en el proceso que estamos cerrando, esto nos permitirá quizás ya en el siguiente proceso ya sea dentro del mismo año o en años siguientes poder aplicar los correctivos necesarios para no cometer los mismos errores, para tratar de adecuar la contratación para que sea más eficiente y tratar de evitar errores pues que por falta quizás de conocimiento fueron cometidos en la primera contratación. Y pues claro, lógicamente son herramientas para nutrir futuros procedimientos. Bien, vamos a revisar el procedimiento de la subasta inversa electrónica que es uno de los tipos de procedimientos del grupo de régimen común y que sirve para adquirir o contratar bienes o servicios normalizados. Nos dice aquí, la subasta inversa electrónica por su sigla CIE es un proceso de contratación dinámico utilizado para adquirir bienes y servicios normalizados que no se encuentren en el catálogo electrónico. Es utilizado para montos superiores al coeficiente de la ínfima cuantía. Es decir, cuando nuestra necesidad ya supera el monto de la ínfima cuantía lo que sigue es realizar una subasta inversa electrónica. En este tipo de procedimiento existe una etapa de puja que es un estado en el cual los proveedores remiten sus ofertas económicas a través del portal de compras públicas mínimo de 15 millones de millones de millones de millones de electrónica significa que los proveedores emiten sus ofertas pero hacia la baja no hacia la baja o esta comisión técnica se prepara con ciertos elementos para lo cual deberá tener conocimiento de precios de adjudicación de bienes y servicios similares realizados a través del portal ya sea de la institución que está realizando el procedimiento o de otras instituciones es decir si yo reviso que otra entidad está comprando exactamente lo mismo que yo compré y ya se le adjudicó a ese proveedor un contrato y ya se establecieron los precios definitivos a mí me sirve eso como una referencia para poderle solicitar al proveedor en la negociación que baje su oferta económica que reduzca su oferta económica y en este caso el proveedor tiene la obligación de igualar su oferta económica a los precios que yo le estoy proponiendo si no existe información dentro del portal otro de los elementos por los cuales también se puede hacer uso son las proformas de otros proveedores pero en este caso la proforma en realidad no es tan eficiente debido a que la gran mayoría de proveedores al momento de realizar una cotización a las entidades públicas siempre le van a incrementar determinado porcentaje porque ya conocen que por ejemplo en este tipo de procedimientos va a existir una baja de presupuesto entonces el oferente no se arriesga a cotizarle el mismo precio que él podría venderle a cualquier persona natural o a cualquier persona jurídica de derecho privado como le está vendiendo le está ofertando a las entidades públicas es normal que le incremente un porcentaje que es este porcentaje que lo va a disminuir ya sea en la puja o ya sea en la negociación también se puede obtener los precios referenciales a través de cámaras o bolsas de productos a través de internet o cualquier otra fuente en esta sesión de negociación la ley nos indica que el proveedor debe reducir su oferta económica en al menos el 5% del presupuesto referencial puede ser más pero no puede ser menos del 5% en caso de que el proveedor no esté dispuesto a disminuir su oferta en al menos el 5% pues la negociación no será exitosa y será calificada como una negociación fallida y hasta ahí llegará el proceso y esta es una causal para no adjudicar el proceso sino más bien declararlo de cierto en el caso de que hemos obtenido resultados satisfactorios ya sea en la etapa de puja o ya sea en la etapa de negociación lo que continúa es realizar la adjudicación del proceso de contratación y la adjudicación se la realiza al mejor costo en el caso de la subasta es decir al precio más bajo que luego de cumplir con todas las especificaciones requerimientos técnicos financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales los cuales previamente ya han sido calificados en esta etapa de evaluación de ofertas da como resultado el precio más bajo bueno hasta allí es la charla de hoy me gustaría quizás conocer si la información que les he proporcionado ha sido lo suficientemente clara si ustedes tienen quizás alguna inquietud o si tienen alguna consulta relacionada a los temas que hemos visto el día de hoy o también pues de la charla que vimos en los días anteriores ha sido o si a a Hola Darío. Sí, por supuesto, la presentación se las entregaré a mis compañeras de la unidad de bienestar estudiantil y seguramente ya les hará llegar a sus correos. Tal vez nadie tiene alguna duda, procedo a enviarles la asistencia. Gracias. 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 Darío, quizás si puedes activar tu audio, me gustaría que me expliques un poco. Hola. Liz, Liz, Pablo. No, justamente, no sé si recuerdas, ya tuve la oportunidad de estar en una etapa de negociación, tiempo atrás. Sin embargo, bueno, por ser primera vez igual, tuve ciertas dudas de cómo estar en esta etapa. Yo recuerdo que, no sé si fue un error o estuvo bien, mencionar sobre este 5% que debe tener al menos, debe rebajar el proveedor. ¿Es correcto que yo haya hecho eso? O sea, no hay nada de malo en que se mencione ese punto durante la negociación. No, para nada, porque este 5% está establecido en la normativa y es de conocimiento de los proveedores. Los proveedores saben que ellos deben rebajar su oferta económica en al menos el 5%. Pero, ¿qué pasa cuando la entidad dispone de información, información comprobada, verdad? En donde puede darse cuenta que al momento que llegan a la negociación con determinado presupuesto, a otras entidades quizás ese bien o quizás ese servicio les ha costado menos. Y no sea un 5%, sino que sea un 15%. Entonces, si al momento que el delegado técnico de la comisión técnica está realizando la negociación dispone de esta información, tiene el elemento necesario para poder exigir que la reducción no sea el 5%, sino que sea ese 15%. Pero está muy bien, pues, que se ponga a conocimiento el proveedor que obligatoriamente deberá disminuir su oferta en al menos el 5%. Ok, gracias. Ya. Ah, también otra duda. Es que no me queda del todo claro esto de los bienes normalizados y no normalizados. Puedes recordar, creo que lo dijiste que mencionaste en el día 1 y no pude estar presente. Puedes recordar esa parte, por favor. Sí. Un bien normalizado es aquel el cual se puede dar sus características, sus especificaciones. Se puede detallar. Por ejemplo, cuando iniciaba esta charla yo les ponía de ejemplo una mesa, el cual yo puedo establecer sus especificaciones técnicas. La mesa con qué material debe ser fabricada, cuáles deben ser sus dimensiones, qué funcionalidad necesita cumplir la mesa. Igual también los servicios. Los servicios, si estoy contratando un servicio de seguridad y vigilancia, yo puedo definir cuántos agentes necesito contratar en el servicio, cuáles van a ser sus tareas, cuáles serán los horarios, cómo establezco la forma de pago. Entonces, todas esas características que yo le puedo dar a un bien o a un servicio lo convierte en normalizado. Sinceramente, a criterio personal, para mí todo se puede normalizar. Todo se puede especificar, pero como la ley nos da esta apertura de que la entidad contratante tiene la facultad de determinar qué es normalizado y qué no es normalizado, ciertas entidades contratantes deciden clasificar como no normalizado la contratación de bienes y servicios para poder hacer otros tipos de procedimientos. Recordemos que dentro del régimen común existían procedimientos del tipo normalizado y procedimientos del tipo no normalizado. La subasta inversa electrónica es la única del tipo normalizado. Todo lo que la entidad contratante quiera categorizar como no normalizado irá dentro de los tipos de procedimientos, dependiendo su monto, puede ser menor cuantía, cotización o licitación. Entonces, eso es lo que el darle características, el especificar el bien o el servicio es lo que lo hace normalizado. Nos dice aquí Albeiro, pensando en los servicios de contratación pública de bienes artísticos, si existen procesos especiales de contratación en estos casos. Bueno, Albeiro, existe un régimen especial de obra artística que es una contratación directa, que se hace con el artista. Este régimen nos permite a nosotros como entidades contratantes, por ejemplo, contratar obras literarias, contratar desarrollos, conceptualizaciones, exposiciones museográficas. Entonces, sí existe un procedimiento en el cual se puede clasificar la contratación de servicios o bienes artísticos, siempre y cuando sean definidos de esa forma por el área requerente. El área requerente deberá catalogar qué es arte y qué no. Pero, como insumo para esta catalogación, existe un criterio del Ministerio de Cultura en donde ellos ya establecen ciertos rubros, se podría decir, o ciertos conceptos que son clasificados como artísticos. Entonces, eso ayuda bastante a que la entidad contratante no cometa el error de clasificar quizás en algo artístico un servicio que no lo es o que no cumple con los requisitos. Pero existe, como les menciono, este régimen especial que permite la contratación directa con el artista. Gracias. 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 Si recibiste manifestaciones a través del portal. Yo tengo información que existe determinado proveedor que puede satisfacer la contratación. Entonces ellos nos indicará si está aprobado o si está denegada esta licencia para la compra en el exterior. Pero si no se realiza en el exterior. Pero si no se realiza en el país, se realiza en el exterior luego de esta verificación que realizamos. Listo. Gracias. Ok. Darío. Majo Belis pregunta cuál es el monto máximo para este tipo de contrataciones artísticas. Para este tipo de régimen no existe limitación de montos. No hay ni mínimos ni máximos. Cualquier monto puede ser contratado con este régimen siempre y cuando cumpla las condiciones de ser obra artística. Algo también importante que quiero mencionarles aquí en este tipo de régimen es que nosotros revisábamos en la fase contractual que dependiendo del monto se necesitan presentar ciertas garantías. Aquí también en este régimen especial pese a que el monto supere esos 67 mil dólares aproximadamente que para otro tipo de procedimiento requeriría una garantía de fiel cumplimiento otorgado por una compañía de seguros. Para este régimen de obra artística, al ser una contratación directa con el artista, las formas de garantía cambian. Y la ley nos permite que el artista pueda entregar una letra de cambio o un pagaré como forma de garantía. Únicamente en este tipo de procedimiento se permiten estas formas de garantía, en ningún otro. Solamente en este régimen de obra artística. Lo mismo que cuando reciba un anticipo también podrá ser respaldado por un pagaré o por una letra de cambio. A derecho personal del contratista que sería el artista al que estamos contratando. Alvaro, consulta que si en el régimen especial de obra artística, el programa de obra artística, el proveedor debe tener personería jurídica. No necesariamente. Puede participar como persona natural. O también podría participar como persona jurídica, siempre y cuando él sea el representante legal. Pero no es un requisito indispensable el que sea persona jurídica. En realidad, para participar en este tipo de régimen, en primer lugar, pues necesitan estar registrados en el RUP, que es el Registro Único de Proveedor, y contar con los CPC, que son los códigos de participación en los procesos de e-commerce. Quizás si algunos de los asistentes de esta tarde no estuvieron presentes en la primera exposición, quizás nos puedas ayudar a nuestras compañeras de bienestar universitario enviándoles las diapositivas, porque recuerdo ahí haberles mencionado este tema. Estimada Paola, sí, cuando se termine el ciclo de talleres, se les informa a los chicos que se suben a la plataforma para que ellos puedan tener acceso. Ya, perfecto. Gracias. Estoy atenta a responder sus consultas. En realidad, no quise hacer tan extensa la exposición, porque, sinceramente, contratación pública es un tema con algo de complejidad, es un universo de información. Entonces, más bien quería darles ciertas indicaciones y me gustaría recibir sus consultas, por eso he dejado un tiempo, un amplio tiempo para recibir sus consultas y poder responder a sus inquietudes. Así que, con toda confianza, consulten todo lo que quieran saber. Andrés, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias, de nada. Buenas noches. Tenemos un poco de conexión, pido disculpas, no sé si sea mi internet o el de ustedes, pero bueno. En todo caso, muy interesante la información que nos proporcionan. Yo tengo una consulta puntual con el tema de esto de fondos concursables, que es lo que es más cercano a quienes somos artistas y gestores. Quisiera saber un poquito más en detalle qué tipo de contratación pública es esta, si es que depende del fondo o depende de las bases de cada concurso, lo que serían los requisitos específicos o hay una normativa general. Eso inicialmente. Sí, gracias Andrés. Bueno, los fondos concursables en realidad no son contratación pública. Las bases de los fondos concursables los establece la entidad que los haya aperturado. Pero son fondos, como repito, no se rigen por medio de la ley de contratación pública. Son autónomos. La entidad tiene la facultad de establecer las condiciones de participación y la forma de otorgar estos valores. Perfecto, con eso creo que queda absoluta mi duda. Muchas gracias. Ok, Andrés. Ya. A ver, aquí nos dice, nos dice Alveiro que quisiera conocer un poco más del ERUP, los requisitos, dónde se registra y cuáles son los códigos. ¿Les parece si voy a tratar de compartir la pantalla para dirigirnos al portal de compras públicas y ver la sección en la cual pueden ingresar para hacer el registro? Antes de salir de aquí, revisemos lo que dice Majo Belis. ¿En qué mes se tienen que presentar los proyectos en las entidades públicas para estar dentro de los POAs y PAC de las entidades públicas? Majo, ¿te parece si puedes activar tu micrófono quizás y ampliarme la consulta? No sé si me estás preguntando en qué mes las entidades contratantes formulan su POA y PAC, o quizás tienes la idea de que las ofertas de los proveedores deben estar incluidas en el POA y PAC. Majo Belis. Majo Belis. Oh, bueno, entiendo. En todo caso lo voy a responder en ambos sentidos. Si la consulta va dirigida a en qué mes se realiza el POA y PAC, pues esto normalmente las entidades los empiezan a trabajar desde el mes de julio del año anterior. Desde allí empiezan a hacer sus reuniones para analizar cuáles serán las necesidades del año siguiente. Desde ese entonces, ¿verdad? Y como tal, la información definitiva, pues, ya debe estar elaborada al finalizar el año para ser presentada y aprobada a inicios del año en el que se empezarán a ejecutar los proyectos. Y cuando la entidad realiza estas proyecciones, no interviene para nada la oferta de los proveedores. La oferta de los proveedores se puede empezar a trabajar una vez que ha sido pública la información del plan anual de contratación, que también está dentro del portal de compras públicas. Si hay proveedores interesados en revisar cuáles son las contrataciones que realizará determinada entidad durante el año, puede ingresar al portal y revisar su plan anual de contrataciones y tener una idea de cuáles serán los procesos, de cuál es un monto estimado, porque los montos que se definen al momento de elaborar el plan anual de contratación son solamente estimados, no son los definitivos. Los definitivos se establecen una vez que se realiza el estudio de mercado. Espero haber podido responder a tu consulta más. Nos pregunta aquí Andrés Brando que si es necesario actualizar periódicamente el RUP. Bueno, una vez que obtengan el RUP, lo que será necesario quizás en cuanto a actualización es el integrar nuevos CPCs de contratación. Este CPC es Clasificador Central de Productos, que son códigos con los cuales se identifican los bienes y servicios que la entidad está contratando. Esas pueden ser parte de las actualizaciones. Ahora bien, dentro de los requisitos también y de las obligaciones que tienen los proveedores con el Servicio Nacional de Contratación Pública, es que el RUP debe contener información actualizada respecto a direcciones, números telefónicos, correos, en caso de ser personas jurídicas, a su nómina de socios. Entonces, si hay cambios de ese tipo, también deben ser notificados para la actualización del RUP. Sí, Andrés, es requisito prioritario indispensable, ese es el término, para poder participar en los procesos de contratación pública. excepto las ínfimas cuantías. Para obtener una contratación a través de ínfima cuantía, no es obligatorio tener RUP. Pero en el caso de tenerlo el RUP, es necesario y obligatorio que se encuentre actualizado. Habilitar. ¿Cómo mantienen esta habilitación los proveedores? Cumpliendo con sus obligaciones tributarias, con sus pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no haber sido sancionados por el CERCOP. Entonces, si no muestran ninguno de sus incumplimientos, lógicamente se van a mantener habilitados en el RUP. Pero, posterior a la, o independiente de la íntima, todos los demás procesos de contratación son realizados a través del portal y es indispensable que tenga el proveedor su RUP habilitado y conste el código CPC para que pueda participar. Muy bien. A ver, voy a tratar de ir al portal. Ya. Aquí estamos. La dirección para el portal de compras públicas es www.compraspublicas.gov.es. Se les va a aperturar esta ventana y ustedes se van a dirigir hacia este módulo del lado derecho que dice Regístrese como proveedor del Estado. Damos clic. Me pueden confirmar si están viendo la pantalla. Sí. Sí, ya. Sí, sí, claro. Ok. Entonces aquí vemos que en esta ventana se muestran todos los pasos que debe ir completando el interesado para poder registrar su RUP. Es un trámite bastante sencillo, sinceramente. Anteriormente debían presentar documentación en físico, pero en la actualidad todo se hace a través del portal. Ya no necesitan presentar ningún documento en físico, únicamente los documentos que les vaya a solicitar aquí que deben ser cargados al sistema de manera digital. Les van a establecer aquí unas condiciones. Ah, muy importante, olvidaba mencionarles. Antes de tramitar la obtención del RUP es necesario que ustedes cuenten con un RUC, el registro único de contribuyente que es emitido por el servicio de rentas internas. Con ese RUC ustedes ya tendrán un requisito, uno de los requisitos que son necesarios para esta obtención del RUP. Y también importante que dentro de las actividades comerciales del RUC, ustedes establezcan todas las mismas actividades para las cuales están interesados de participar en procesos de contratación pública. Porque la información que consta en el CERCOP es vinculada con las actividades comerciales del SRI. Existe ahí una vinculación de información. Bueno, no podría yo hacerles el ejemplo porque me va a ir pidiendo información, qué número de RUC y eso. O a menos que alguien quiera darme su número de RUC y vamos haciendo un ejemplo. Paola, si me permite yo puedo proporcionar mi número de RUC por interno. Bueno, si me lo deseas enviar por interno creo que no nos va a servir porque estamos haciendo lo público el proceso. Ah, bueno. Pero igual le mando por interno para que le dices el ejercicio. No hay problema. Ok. Es el RUC de mi organización cultural, en realidad. Muy bien. Ya lo envié. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Pero igual no voy a finalizar el registro porque es importante también que lean todos los términos de usos y condiciones. Por el tiempo no lo vamos a leer de manera detallada, pero solamente para seguir ciertos pasos. Por favor, porque no voy a hacer ninguna puja ni nada. Sí, perfecto. Ya, entonces luego de revisar los términos de usos y condiciones, es bien importante que lean esta información porque aquí se están obligando con ciertas condiciones, a cumplir ciertas condiciones. Entonces, bueno, vamos a aceptar los términos. Sí, declaro haber leído y aceptado. Continuar. Y aquí nos pide crear un usuario. El usuario que ustedes creen es a criterio personal, el que quieran elegir. Siempre y cuando el sistema no les valide pues que su usuario ya está ocupado. Entonces, vamos a poner aquí compras 2021. La contraseña también nos dice que mínimo seis, máximo cinco. Vamos a poner ahí una contraseña. Confirmar la contraseña. Vamos a poner aquí un correo electrónico. Ya, aquí en tipo de persona identificamos si es una persona natural o jurídica, dependiendo de la información que tengan en su RUC. En este caso entiendo que sería una persona jurídica, que es una organización. Si su origen es nacional o extranjera, vamos a elegir nacional. A ver, me dice aquí que alguno dice, ah, me está validando que el correo electrónico ya le pertenece a otro proveedor. Y eso se debe a que en la Universidad de las Artes este correo está como responsable del portal. Por eso no me deja utilizar. Entonces, aquí no sé si nos puedas quizás dar tu correo electrónico. Mi correo institucional. Ya, Andrés, por favor. Claro, el correo de la UART es correcto. Ah, bueno, probemos con ese. Meditas, por favor. ¿Sería Andrés? No, es con mi otro nombre… Jorge.Brando. Jorge.Brando . Arroba UWARTES.edu.es. Así es. Continuar. Ya, vamos al paso 3… Eh, una consulta antes que nada, Paola. No habrá inconveniente porque ya tenemos registrado el RUP. O sea, ya tenemos un RUP nosotros. Ah, ustedes ya tienen un RUP. Sí, pero creo que desactualizado, no sé, porque hace muchos años no lo hemos usado ni nada. No, si ya tienen un RUP, el sistema me va a empezar a decir que ya existe un proveedor creado. Con ese RUP, ¿no? Correcto, con ese RUP, sí. Bueno, en todo caso, yo quiero manifestarles que no es nada complicado, el registro no es nada complicado, solamente es cuestión de ir llenando los campos, la información es la que ustedes tienen en el RUC y, pues, al finalizar el registro ya tienen su RUP habilitado. También me preguntaban qué es esto del CPC. El CERCOP ha creado una base de datos con códigos que identifican cada uno de los bienes, o sea, todos los que han podido agregar, y eso sí se encuentra en constante actualización porque siguen incorporando, siguen incorporando bienes, siguen incorporando servicios, también los modifican, y yo les puedo hacer llegar, esto es una base de datos de Excel que periódicamente ellos informan, para que tengan una idea de cuáles son los CPCs que pueden utilizar, porque en uno de estos pasos les va a pedir que seleccionen cuáles son los CPCs. Me parece que es en el paso 6 que dice productos, allí les va a pedir que ustedes elijan cuáles son los CPCs que necesitan integrar al RUP. Eso se los hago llegar con las diapositivas. Recuerden que estos CPCs deben guardar relación directa con sus actividades comerciales. Bueno. Como se les había ofrecido la inducción hasta las 8 de la noche, no quisiera quitarles más tiempo. Si no existen más consultas, yo creería, Jimena, que podemos finalizar la inducción. Estimados estudiantes, de estos estudiantes, tal vez no hay otra pregunta. Como lo dice Paola, podemos dar por finalizado. Recuerden que ya se les envió también el link para que ustedes puedan registrarse. Por supuesto que se van a seguir dando charlas. Se les pide, por favor, estar atentos a la página de la universidad. De igual manera, se les envía a través de correitos. Tal vez esta pregunta es para usted. Sí, justo les estaba escribiendo mi correo. Les dejo mi correo. Si tienen cualquier consulta, pues estoy presta siempre a poder colaborar con ustedes. Con gusto, Andrés. Muchísimas gracias, Paola. Le agradecemos mucho. Agradecemos a todos también por la atención brindada y por participar. Que todos tengan una excelente noche. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Un gusto. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!